Los 5 mejores modelos de esmeriladoras combinadas en el mercado He comprado la Angel Inglietadora TC SM2131 UnDual y estoy muy satisfecho con mi compra. Esta herramienta es perfecta para mis proyectos de bricolaje en casa. El motor de 1800W garantiza un corte rápido y preciso, mientras que la función de tracción integrada me permite trabajar con piezas de mayor tamaño. El láser es muy útil para obtener cortes precisos, y la hoja de sierra de carburo de tungsteno garantiza una larga duración. En definitiva, una excelente opción para cualquier aficionado al bricolaje o profesional que busque un buen rendimiento. Probé la Angel TH US 240 y estoy realmente impresionado con su rendimiento. La combinación de lijadora y esmeriladora hace que sea perfecta para cualquier trabajo en el taller. Su motor potente funciona sin problemas, y los 4 pies de goma antideslizantes garantizan una estabilidad óptima. La herramienta es fácil de manejar y limpia después de cada uso. Esta esmeriladora combinada es una compra inteligente para cualquiera en el mercado buscando una herramienta duradera y de alta calidad para agilizar sus proyectos de bricolaje. Hace poco compré el martillo perforador Bosch Professional 18V System GBH 18V-21 y estoy muy contento con él. Es perfecto para trabajar con concreto, ya que tiene una capacidad de perforación de hasta 21 milímetros. Además, es muy fácil de manejar gracias a su sistema SDS Plus y su batería de 18 voltios. Sin embargo, es importante mencionar que la batería no está incluida. En general, es un excelente producto que recomiendo para aquellos que buscan una herramienta potente y eficiente para trabajos de construcción y bricolaje. Compré el Ángel THX G75 Kit y estoy muy contento con mi compra. Es un mini taladro perfecto para trabajos de bricolaje en casa o en el taller. La potencia de 120W es suficiente para lijar y pulir diferentes materiales con facilidad. Además, viene con un disco de 75 x 20 x 10 mm, ideal para trabajar en zonas pequeñas. La instalación es fácil y cómoda, ya que incluye todo lo necesario para el montaje. Lo recomiendo totalmente a cualquier persona que necesite una herramienta eléctrica versátil y útil. He utilizado la Ángel Esmeriladora de banda vertical Teceus 350 en diferentes proyectos de bricolaje y me ha encantado. La potencia máxima de 350W y las 2980RT son perfectas para trabajar con diferentes materiales y lograr un acabado de calidad. Además, el cristal de protección contra chispas es muy útil para evitar accidentes. Viene con una muela abrasiva gruesa K36 y una cinta abrasiva K80 que facilitan el trabajo. En general, una gran adición a mi taller de bricolaje y definitivamente recomendaría esta esmeriladora a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!